Los populares actores turcos Kerem Bursin y Andercel sacudieron la agenda de la revista con una escapada romántica. La famosa pareja pasó un día romántico con magníficas vistas escalando juntos el monte amor. Estos momentos especiales despertaron gran interés en las redes sociales y en los box tag de las revistas. La escapada amorosa de Kerem Bursin y Andercel rápidamente entró en el radar del mundo de las revistas. La pareja llegó a la cima de Love Mountain y compartió estos momentos especiales con sus seguidores a través de sus cuentas de redes sociales. Las románticas tomas y vídeos que grabaron juntos fascinaron a sus fans. Detrás de este romántico viaje se reveló el amor y la cercanía entre Kerem Bursin y Andercel, lo que entusiasmó a sus fans. Decenas de miles de me gusta y comentarios en las redes sociales demuestran que este día especial que la pareja pasó juntos fue seguido por una amplia audiencia. El ambiente romántico en Love Mountain volvió a encantar a los fans de Kerem Bursin y Andercel. Se cree que esta escapada romántica abrió un nuevo capítulo en la relación de la pareja y en su amor mutuo. El mundo de las revistas espera con gran emoción conocer más de cerca la historia de amor detrás de estos momentos especiales y seguir la aventura romántica de la pareja. Los populares actores turcos Kerem Bursin y Andercel dieron un toque romántico al mundo de las revistas con una escapada llena de amor. La famosa pareja subió juntos al monte amor y vivieron momentos inolvidables acompañados de las magníficas bellezas de la naturaleza. Al compartir estos momentos románticos con sus seguidores a través de publicaciones en las redes sociales, el dúo fascinó a sus fans una vez más. Esta escapada romántica de Kerem Bursin y Andercel en Love Mountain se convirtió rápidamente en un tema candente en la agenda de la revista. Los vídeos que la pareja se tomó juntos para llegar a la cumbre, sus románticas poses frente a la vista y sus sinceras risas hicieron que sus seguidores compartieran estos momentos tan especiales. Su ascenso a la cima del amor reveló una vez más el amor y la armonía que la pareja sentía el uno por el otro. La pareja llevó a sus seguidores a un viaje romántico con sus publicaciones que recibieron miles de me gusta y comentarios en las redes sociales. Se observa que esta escapada amorosa trajo un nuevo aliento a la relación de Kerem Bursin y Andercel e impresionó aún más a sus fans. El mundo de las revistas espera con gran curiosidad conocer más de cerca la historia de amor detrás de estos románticos momentos de la pareja en Love Mountain y conocer nuevas novedades sobre su relación. Parece que sus espectadores y seguidores seguirán hablando del ascenso romántico de Kerem Bursin y Andercel durante mucho tiempo. Kerem Bursin y Andercel, una de las parejas más populares de Turquía, añadieron uno nuevo a sus momentos llenos de amor y realizaron una romántica subida a la montaña del amor. Detrás de esta escapada tan especial, parece que la pareja tiene un propósito, de mostrar una vez más el amor que se tienen y el valor de los momentos que pasan juntos. Las redes sociales y la prensa sensacionalista siguen con gran interés la escapada romántica de la pareja. Esta romántica subida a la montaña del amor reveló una vez más la armonía de Kerem Bursin y Andercel no sólo en las pantallas sino también en sus vidas privadas. Los esfuerzos de la pareja por llegar a la cima, los momentos íntimos que compartieron y los momentos románticos que pasaron acompañados de las magníficas bellezas de la naturaleza fascinaron a los fanáticos de la pareja. Bursin y Ercel, quienes compartieron estos momentos especiales con sus seguidores a través de publicaciones en sus cuentas de redes sociales, fueron recibidos con una gran ola de amor, recibiendo miles de me gusta y comentarios. Las publicaciones de la pareja una vez más enfatizan su profundo amor y respeto mutuo, así como su atmósfera romántica. El mundo de las revistas espera con impaciencia los acontecimientos para poder profundizar en la historia de amor detrás de la escapada romántica de Kerem Bursin y Andercel a la montaña del amor y conocer nuevos detalles sobre la relación de la pareja. Si bien el dúo continúa fascinando a sus fanáticos con estos momentos especiales, parece que se seguirá hablando del impacto de su escapada romántica durante mucho tiempo.